amigos les voy a mostrar cómo hacer un arreglo un arreglo que les debía explicación más detallada es un una base rectangular de aproximadamente unos 88 pulgadas así de largo pueden ser nueve pero yo tanto que son ocho más seguro por 4 d 8 de largo por 7 de ancho perdón por 4 de ancho 7 para 8 para acá 4 para acá vamos a mostrarles cómo se mira vamos a empezar en esta parte que vamos a ir un poco así y de hecho pueden hacer ustedes esto sobre la esponja para guiarse más o menos estamos aquí o puede empezar por aquí para ir seguiendo que vamos a poner la primer rosa en este arreglo es muy 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 importante que las rosas estén lo más derechas que se puedan es muy difícil encontrar a veces este rosas derechas en algunos paquetes de rosas porque así bien bien entonces entonces si me tardo va a ser porque estoy buscando las rosas correctas no quiero no quiero tener ya las rosas separadas quiero que ir haciéndolo y que ustedes vayan viendo cómo lo voy buscando las rosas que me acompañen en todo el proceso porque podía la siguiente no le va no se bajen demasiado es justo un poquito nada más más caparrita que quiero que me acompañen en todo el proceso porque les debía la explicación bien van a ir cortándolo poco a poquito y le van a ir midiendo poco a poco así para que no le corten de más también pueden buscar las rosas más derechas tenerlas listas e irlas tenerlas ya cortadas y nada más simplemente acomodarlas ustedes si quieren pueden hacer eso ok y si no pues simplemente pueden agarrarlas del paquete así como lo estoy haciendo yo y van buscándolas mientras están haciendo el proceso poco a poco ok o sea quiero decir yo bien podía por ejemplo limpiarlas tenerlas listas y simplemente acomodarlas verdad eso es lo que estoy diciendo ok entonces así les voy así lo que estoy haciendo es estoy invirtiendo un poquito más de tiempo pero quiero que ustedes vayan viendo cómo lo voy acomodando miren cómo las voy buscando si ven esta como al no ser tan derecha como se mira un poquito así de lado les explico entonces podemos dejarla ahorita vamos a dejarla y vamos a ver si al final la podemos sustituir por una que no esté tan así torcida entonces ahí vamos una dos tres cuatro este arreglo regularmente para que quede bien queda bien con siete rosas ustedes lo pueden hacer de 12 pueden comenzar más acá es decir en lugar de empezar en la esquina empiezan como por acá casi cerca de la mitad y van a hacer esto así les mostré por ejemplo a comenzar acá e ir dando vueltas así hasta casi la otra esquina y meterse aquí pero en lo que les estoy diciendo yo ahorita es de que en lugar de eso empezarían de aquí para que les pongan le pongan más rosas sin embargo a mí no me gusta hacerlo con tantas rosas con siete rosas y aparte las otras flores que le voy a poner queda bien y no tengo problema para venderlo ¿por qué? porque son poquitas rosas lo doy un poco más económico que si fueran 12 rosas y salen mucho más rápido y a la gente le gusta así que para que lo voy a para que voy a cambiar ese punto ya conozco el arreglo ya conozco a mis clientes sé que les gusta así así que lo sigo haciendo de siete ok cuando se topen aquí con el tape como en este caso miren me toca ponerlo aquí y me toca el tape hay que cortar el tape por si acaso es necesario ponerlo allí si no hay opción y si no simplemente lo van a saltar que poco a poco vayan poniéndolo vayan acomodando poco a poco procuren como les dije una cosa es que las rosas ya estuvieran cortadas ya saben que rosas van a usar y otra muy diferente es ir acomodándolas correctamente porque si no se van a ir se va a ir una muy afuera una muy adentro y ya no vas a formar ese arquito que es la idea de formar ese arquito cuando estás haciendo un arreglo en forma de escalera sea un arreglo este escalonado vean cómo voy poco a poco cortando las rosas voy poco a poco y apenas me falta bien poquitito una la que sigue es un poquito más chiquita que la otra un poquito más chiquita que la otra tenemos dos cuatro ya tenemos las siete allí si ustedes gustan le pueden poner otra como aquí miren se puede quedar otra más van a ver porque no es necesario realmente ponérsela miren ya es cuestión de ustedes buscan la forma que no se pierda que no se pierda la figura que estamos tratando de de hacer esto escalonadito miren así si ven como va bajando aquí así ok y para acá pueden seguirle y cuando comenzar cuando les decía que comenzaban de aquí pueden comenzar con una más grande sería más alta y bajando y bajando llegan hasta por acá ahí se presta pues para que tengan un arreglo mejor miren de forma escalonadita ok ahora aquí yo la forma en que lo vendo mucho es ponerle a unos girasoles aquí en medio aquí pero no en medio en la orilla así y lo he hecho incluso con más rosas le puedes acomodar por ejemplo como otra otra linea cita una rosa aquí luego iría la otra aquí así de otro color se mira bien bonito entonces sería como tener dos escaleritas esa es una sugerencia nada más ya es cuestión de ustedes si un cliente les pide sabes que con muchas flores le pueden hacer esa sugerencia lo puedes hacer desde acá entonces serían las flores más altitas y vas bajando vas bajando vas bajando incluso llegas hasta por acá y la otra es así y le pones otra escalerita y aquí buscas otras flores que les vas a poner en lugar de los girasoles que yo les voy a mostrar de ponerle le puedes poner unas gerberas deisis o les puedes poner otras flores ok entonces ya eso es cuestión de ustedes bueno en este arreglo es muy muy importante que las rosas los girasoles todas las flores estén lo más derecha que se pueda miren que bonitos están estos girasoles y están relativamente derechos o sea este está ni mandado a pedir porque porque la el tayo está más o menos recto más o menos recto y luego está un poquito inclinado que es lo que queremos hacer que el arreglo se vea de frente que se vean el girasol así de frente miren entonces más o menos aquí así a esa altura lo queremos no puede quedar más arriba de la rosa lo pueden hacer pueden experimentar si les gusta lo dejan y si no hagan eso que yo hago miren más o menos así más o menos a esa altura luego ponen el otro que está más derecho y el que está más torcido lo pueden utilizar abajo porque no va a haber problema porque ya ya es muy cortito ya va a ser muy cortito entonces lo pueden cortar o sea que no no hay ningún problema que esté torcido miren o simplemente se buscan otro vamos a ver si tenemos esa opción miren encontré uno un poquito más derecho como les decía no es tan importante porque ya está más chiquito la quieren acomodar que se vea así hacia adelante que se vaya a ver que se vaya a ver de frente miren voy a poner aquí una pared algo perdón un cartón para que vean lo aprecien mejor miren allí se ve a lo mejor un poquito mejor si a lo mejor se ve un poquito mejor allí si quizás puedan verlo ahí un poquito mejor miren esta es la idea ok entonces ahora hay que ponerle el verde acuérdense de ponerles unas grabaciones aquí a las rosas algo alguna otra cosita si se les ocurra otra idea pues es bienvenida si están viendo ustedes este es el trabajo más o menos y nos toca tapar el verde y tapar la esponja bueno no estoy seguro si esto está grabando vamos a ver ok entonces estas hojitas las vamos a poner aquí es muy importante que aquí tengan paciencia y le vayan acomodando las hojitas de manera que se vean bien porque como estas no se las recomiendo sino que es más importante como esta que tengan una puntita la hojita para que se vean bien ya pueden ir utilizando las varas chiquitas las hojas chiquitas así así lo van acomodando lo van acomodando las hojitas y al mismo tiempo le vamos cubriendo lo que es la esponja si se está grabando ahí disculpen ok entonces esto va aquí así poniendo así la parte de atrás hay que buscar una hoja verde lo más derecho que se pueda eso siempre está bien un poquito complicado porque este casi todas esas hojas de green leather están bien torcidas siempre hay algo que se puede hacer pero igual vamos a procurar encontrar las más derechas ok vamos a ponerla más o menos así y ahorita les voy a mostrar que es lo que se puede hacer al respecto estas lo pueden poner así y buscan un pedacito de tape y la pueden sujetar allí con la rosa para que esté como 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 pegada a la rosa con el tape pues les ayuda se ayudan ustedes para hacer la que se acerque ustedes la forzan que se acerque así van van este cubriendo el tape van cubriendo la la esponja pero 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 vayan asegurándose que la hoja que pongan se mire bonita no no más vayan acomodándola así estos detallitos cuentan mucho este arreglo este arreglo fíjense que tengo la la he tenido la fortuna de de siempre venderlo me gusta mucho a la gente mucho mucho lo vendo este casi yo que recuerdo ningún ningún arreglo tal vez alguno pues cuando hay una pronto una temporada esta baja que se me haya quedado pero todos los arreglos de estos de este tipo salen muy difícil que haga uno y que se me quede allí porque honestamente pues no lo haría no no lo haría si no se vendiera no hay ninguna razón para hacerlo imagínense como quiera no sea tan a que no sea tan caro el material no tiene ningún caso que lo hiciéramos si no si no se vende si está allí si se se va a echar a perder entonces este pues eso no tiene ningún sentido nada más este se queda allí su material eh pues ustedes saben no no tiene ningún sentido para que vas a trabajar estar trabajando de gratis no vamos a acumularlo así voy a tomarle a este arreglo una foto para que lo aprecie mucho mejor estoy seguro que no que no se está viendo porque no tengo mucha luz aquí pero si me están poniendo atención y ustedes hacen a este arreglo yo estoy seguro que a sus clientes a ustedes mismos les va a gustar mucho eso no por ahí ya me van dando ganas de correr ok vamos a ponerle más rellenito este arreglo lo que tiene es que es sencillo pero toma tiempo es detallosito hay que hay que hay que dedicarle tiempo hay que dedicarle tiempo como les repito voy a tomarle foto al arreglo voy a procurar que se vea que se vea mejor va a estar de portada a lo mejor y si no voy a tomarle un pequeño video para que ustedes lo vean al final así que por favor quédense al final al final del video para que lo vean ok para que lo aprecien mucho mejor ahorita lo voy a dejar así y a ustedes le pueden poner más más relleno miren y ahí le pueden agregando más ok amigos espero que les guste por favor esperen un poquito hasta el final para que vean como quedó realmente al final ok quedó el arreglo así es como quedó al final espero que aquí puedan apreciar mejor vamos a ver así a ver allí y para que no tenga tanta luz gracias amigos por su visita por sus likes espero que esto les guste y que les sirva hasta luego chau